Mi nombre es Miguel Ángel Camposeco, pertenezco al Performance Driver y tengo un 895 color rojo. Bueno, para mí es un gran logro que todo lo que le he hecho al carro, desde que lo tengo, ha sido excelente. Y pues mucho agradecimiento a la gente que se toma el tiempo para verlo. Bueno, mi auto está chaparrado sin ninguna modificación en la parte. No tiene mangos, despatados, nada. El motor es 1.8, yo mismo lo consigue y todos los interiores están combinados para el favor de la carretería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se pierdan máxima velocidad.